¿Estás en la búsqueda de llevar a tu organización a un estadio saludable y competitivo? ¿Estás en la búsqueda de liderar el cambio? ¿Buscas informarte sobre las novedades y tendencias del ecosistema laboral? Te invitamos a sumarte a el Observatorio del Trabajo, el Programa Radial de Investigación Social del Trabajo, del empleo pionero en su temática. En su décima temporada consecutiva en el aire, les proponemos un año más de encuentros a fondos con contenidos objetivos y de calidad, con la participación de especialistas en materia de capital humano, innovación, emprendedurismo y relaciones del trabajo. Con dirección general y conducción del licenciado Juan Domingo Palermo, miembro del Consejo Asesor Internacional y Embajador en Argentina de DCH, Organización Internacional de Directivos de Capital Humano. ¡Bienvenidos! Aquí comienza la décima temporada de El Observatorio del Trabajo. Hola, ¿cómo les va? Hoy tenemos el programa especial de la carrera de Relaciones del Trabajo de nuestra Universidad de Buenos Aires, de la Facultad de Ciencias Sociales. Pueden ingresar a la página ya de la Universidad, que es relacionesdeltrabajo.sociales.uva.ar, o a la página de la Facultad de Ciencias Sociales, que es www.sociales.uva.ar. Hoy tenemos el prestigio para este programa de tener a una profesional, a una licenciada en Relaciones del Trabajo, especialista en temas de género, con quien vamos a dialogar sobre este efecto llamado de la mujer en el camino de la igualdad, en el camino de la construcción de la sociedad del siglo XXI, que necesitamos para vivir mejor, en una sociedad más inclusiva para toda la sociedad humana. Le hablo nada más y nada menos que de Ludmila Fredes. Gracias, Ludmila, por estar con nosotros en el Observatorio del Trabajo. No, gracias a ustedes por la invitación. La verdad que es un honor estar acá. Una profesional con mucho compromiso social. En el mundo intelectual se les llama intelectuales orgánicos, porque tienen una posición tomada sobre una situación, y además de investigar, generan producciones, generan contenidos para mejorar la vida de la comunidad. Vicente, ¿cómo te va? ¿Qué tenemos para hoy en esa columna de innovación en la Cuarta Revolución Industrial? Hoy tenemos el tema de la palabra y la conversación. Tomen nota, porque es un tema central para el tema que vamos a hablar hoy, porque la vincularidad, el vínculo con el otro, la organización social, sin la palabra, sin la conversación, es imposible de realizar. Y a esto lo vamos a invitar a reflexionar, junto a esta reflexión que el licenciado Españolo nos brinda en cada jueves, en cada programa. También tenemos la columna desde Jacksonville, Estados Unidos, con el profesor Vicente Armando Tauro. Algunas novedades que les vamos a brindar del tema laboral, para que les agregue valor a cada uno de ustedes. Y la variable del día de hoy, que vamos a dialogar en profundidad en este especial del mes de agosto de la carrera de relaciones del trabajo de nuestra Universidad de Buenos Aires, con la licenciada Lummila Fredes. Vamos a escuchar a Vicente Españolo, y luego seguimos con la programación del Observatorio del Trabajo. Recuerden que nos pueden seguir por Facebook Live, en Ecolive, y también luego pueden seguir las noticias, y nuestros programas en www.elobservatoriodeltrabajo.org. La mirada, la escucha y la toma de decisión, que busca brindarles a los agentes de cambio. Ideas para innovar. Con el licenciado Vicente Españolo. Vicente, ¿qué tenés de interesante para decirnos con este asunto de la conversación? Buenas noches, estimados escuchadores que se esfuerzan para informarse a fin de comprender el ecosistema del trabajo. Gracias infinitas por acompañarnos. Hoy los vamos a sorprender porque no iniciamos el histórico viaje al pasado que por la vigencia de las innovaciones en el presente ameritan ser evocados y rendirles homenaje porque nuestro presente es tan fuerte que requiere no ser postergado. Simplemente un comentario. Hoy es el aniversario donde los trabajadores argentinos, trabajadoras argentinas, ya que estamos en temas de género, en 1951, es decir, se convocaron un cabildo para proponer a Eva Perón como candidata a vicepresidenta. Que después todos saben, por lo menos los que peinan canas, que así no fue. O sea, nos escapamos un poquito de lo que dijimos antes porque alguna contradicción tenemos que tener. Tan coherente no podemos ser. Dice que fue uno de los actos más grandes de la historia, donde había mujeres, hombres, niños, toda una sociedad. Creo que fue el primer acto que fue mi padre, que él cuenta que fue una bañadera, que eran los micros de ese momento. Y fue el acto más grande de la historia. Dice que hubo más de 3 millones de personas. Por eso está el edificio del Ministerio de Bienestar Social, que era en aquel momento, con la figura, más allá de los gobiernos, como un reconocimiento del Estado argentino. No, independientemente de la ideología que se pueda tener o no, y con las virtudes y defectos de cada uno, fue una mujer que, digamos, fue la compañera de un hombre que, digamos, transformó la política argentina. Tal es así que hoy todavía tiene vigencia, después de 70 años más. ¿Se puede estar de acuerdo o no de acuerdo? Pero que hay que reconocer que, digamos, la impronta que le dio la política Perón fue una impronta muy fuerte. Ahora, yo, entonces, ya que evocamos a medio de andar el pasado, entonces, siguiendo nuestro camino a través de la mirada para ver y la escucha para oír, así poder comprender el ecosistema del trabajo, la mirada y la escucha es un proceso subjetivo. Estas se objetivizan con la conversación. Es el acto social por excelencia. Y los argentinos estamos padeciendo de la aconversación. Quiere decir que no tenemos conversación. Pero por ello quiero rescatar una nota de Clarín del 20 de agosto de 2019, el martes, que quizás para muchos, para muchos, se perdió en el ruido de las noticias, pero su propuesta es un buen augurio. Es la nota de Marta Ollanarte y Alejandro Drukaroff, que se llama Conversar y escucharnos, los acuerdos que precisamos. Un grupo de ciudadanos, dice la nota, se han autoconvocado y se llaman a iniciar conversación nacional. Dice, lo hicimos para poder crear ámbitos de conversación. Dicen, sin conversar y escucharnos y llegar a acuerdos mínimos en temas cruciales como la educación, salud, seguridad, trabajo, crisis climática y reglas básicas estables en materia económica, que permiten desarrollar actividades con un razonable grado de previsibilidad. Acuerdos que se cumplan sin importar quién gobierne. La delicada situación planteada tras las PASO demuestra, dicen, que conversar es hoy una necesidad aún mayor. Deben comenzar por hacerlo el gobierno y la oposición de cara a la sociedad con transparencia y compromiso. Se preguntan, después de tocar otros temas y reafirmar esta necesidad de conversar, y la ciudadanía se preguntan. Es cierto, a veces hay empresas que se olvidan de los clientes y hay políticos que se olvidan de los ciudadanos. Y se preguntan ellos en la nota. Y la ciudadanía, la historia de nuestro país, dicen, muestra una ciudadanía de baja intensidad, con desconocimiento de sus derechos y de sus obligaciones, que ha establecido una conflictiva y confusa relación entre lo público y lo privado. Así, en buena medida, hemos actuado como si lo público fuera de nadie, y con la creencia de que lo que ocurre en la arena pública afecta poco o nada a nuestra vida privada. Los hechos demuestran que nuestra vida privada se ve afectada, y mucho, por malas ausentes políticas públicas. Se preguntan, ¿cómo hacemos para explicar que es necesario un cambio cultural y que esto nos incluya a todos? ¿Cómo hacemos para que la ruptura mute en reencuentro y desesperación en esperanza? ¿Cómo hacemos para comprender que inmersos en redes somos puentes de energía cívica? Gobernantes y gobernados, dicen, reflexionando, sugiriendo y actuando para un nuevo proyecto de país. Bueno, Argentina conversa, que son estos ciudadanos que se autoconvecaron, y todos los que compartan este propósito, dicen, nos reuniremos en el Cabildo de Buenos Aires el 28 de agosto próximo a las 17 horas. Esto es innovación social. Y este es un tema que vamos a dialogar hoy con la licenciada Fredes, porque el tema de la inclusión y diversidad en el programa anterior, en la sección anterior, hablamos cómo apuntaba al modelo de negocio. Hoy vamos a hablar cómo el género, la inclusión, la diversidad, cómo agrega valor a una comunidad y cómo se debe repensar la vida en esta sociedad nueva, que a raíz del surgimiento de la incorporación de la mujer, con gran poder, con gran poder, el feminismo se ha hecho lugar. Se ha hecho lugar, y bueno, a eso vamos a reflexionar. Pero ahora nos vamos a ir allá, al norte de nuestra América profunda, nuestra América grande, este continente que dio al hombre nuevo, a escuchar al profesor Armando Tauro con reflexiones para la MIG-PYME, para la micro y mediana empresa. Hola, ¿qué tal? Soy Armando Tauro, desde Jacksonville, Florida, CEO de Golden Ratio Consulting Group para el Observatorio del Trabajo, en esta cita de cada jueves, en Ventanilla Pymes. Hoy quiero hablar sobre la situación de las pymes en Argentina. El 14 de agosto, el dólar cerró a 63 pesos, con una devaluación de la moneda de más de un 30%. Pero los empresarios de Pymes ya no se alteran. Están acostumbrados a los bailenes de evaluatorio. Ponen en marcha diversas estrategias y reajustes periódicos para paliar sus efectos. Caídas en las ventas y en los márgenes de rentabilidad son las dos consecuencias más directas de la suba de la moneda de los Estados Unidos. Hay un dicho, Juan, que dice que si te vas a vivir a la selva y todas las mañanas te quejas porque hay mosquitos, estás viviendo en un lugar equivocado. Tal vez sería fácil imaginar un país sin empresas pequeñas. A final de cuentas, las importantes son las grandes. La pregunta sería, ¿ellas son las que le dan el empujón a la economía de cualquier país? No, claro que no. La realidad es que un país sin pequeñas y medianas empresas está destinado a fracasar. No es por nada que este tipo de empresas sin importar su país ofrecen entre el 70 y 90% de los empleos y aportan la mitad del PBI mundial. Las Naciones Unidas han llamado a estas empresas de menor tamaño la espina dorsal de la economía. Y la verdad es que el micro, pequeño y mediano empresas son realmente el corazón de la economía de cualquier nación e incluso del planeta, diría yo. Sin ella no existiría la mayoría de los puestos de trabajo y el ritmo de la innovación sería más lento y tedioso. Pero, ¿cómo se comportan y qué problema enfrentan particularmente las pymes en Argentina? Argentina no es la excepción en cuanto a las dificultades que enfrentan las pymes a nivel global. A pesar de que son muchas y aportan una gran cantidad importante a la economía nacional, se enfrentan a muchos problemas como el poco acceso a los financiamientos, los elevados costos que implica ser un emprendedor, la elevada presión fiscal, problemas de logística y falta de apoyo. En el país hay 27 pymes por cada mil habitantes y la tasa de creación es uno por cada dos mil trescientos habitantes. Según el estudio de la Cámara de Exportadores de la República Argentina, CERA, ambas cantidades son muy bajas si se comparan con otros países de la región. Por ejemplo, la tasa de creación en Brasil es de uno por cada trescientos cuarenta y siete habitantes y en Chile uno por cada ciento veinticuatro habitantes. El promedio en América Latina es uno por cada quinientos cinco habitantes. Argentina parece estar rezagada en cuanto a sus análogos. Según información del Ministerio de la Producción, el ochenta por ciento de la informalidad laboral se concentra en empresas con menos de diez trabajadores. ¿Será este el alto porcentaje de informalidad otra de las causas que impiden un crecimiento saludable? Siendo tan claras las necesidades de las pymes, se hizo muy poco para satisfacer cada una de sus necesidades a nivel gobierno. La mitad de las pymes de las industrias tienen directores generales con más de sesenta años de edad. Cuarenta por ciento tienen sesenta y cinco años más y solo un seis por ciento menos de los cuarenta y un años. Según datos de la FOB, la cual esclarece que dados todos los baches que implica tener un micro, pequeño y mediano empresa, los jóvenes parecen que no quieren emprender o aquellos que son parte de una empresa familiar buscan otro tipo de empleo. Esto es lamentable ya que en Argentina se necesita que haya más emprendedores que crean empresas, ya que estas son las que emplean la mayor cantidad de personas. Si la unión hace la fuerza, las pymes son poderosas. A pesar del oscuro panorama de las micropymes que hoy en día operan en el país, no se encancillan en ideas preconcebidas, ni se quedan en un área de confort. Hoy las pymes argentinas buscan innovar para resolver los temas que más le preocupa en el actual contexto económico. Los cambios que traen la tecnología y la creatividad de las nuevas generaciones pueden ser el empujón que las pymes argentinas necesitan para desarrollarse en un ambiente de crecimiento y así progresar en la economía del país. Ojalá que lo que queda de este gobierno y el gobierno venidero se den cuenta y analicen la verdadera potencialidad que tienen los microemprendimientos que son en cualquier país del mundo el engranaje del crecimiento genuino de las economías de cualquier índole y de cualquier país en este continente. Hasta el próximo jueves en esto que fue Ventanilla Pymes. De lunes a lunes día tras día te presentamos las noticias más destacadas de cada semana. Esto es el Compacto de Noticias. Bueno, en vez de tener algunas noticias lo que tenemos es la posibilidad de darles algunas informaciones algunas recomendaciones que le van a servir a la hora de tomar decisiones. Por ejemplo, quienes buscan empleo pueden ingresar a Jobel Argentina. Entran a Google ponen Jobel todos los portales que hay y todas las ofertas laborales que hay en este momento en los mercados del trabajo de la Argentina. Ahí ingresan sus datos, su currículum, enseguida van a estar en una agenda donde les van a estar llegando informaciones de acuerdo a su perfil. En este tiempo de la tecnología y de la información y la comunicación es importante aprovechar todas estas herramientas para conseguir empleo de forma más rápida. También les quiero comentar que existe la posibilidad de tener la búsqueda de su talento en organizaciones pymes, en organizaciones grandes a través de Sardi Consultora con quien tenemos un acuerdo un convenio y ustedes pueden ingresar ahí a Sardi Consultora www.sardiconsultora.com.ar y directamente va a ser atendido por unos grandes profesionales, grandes personas que les van a poder asistir en su requerimiento. Recuerden www.sardiconsultora.com.ar Les quiero recordar que también existe un curso dictado por Marita Abraham que es Productividad Total te enseña por WhatsApp hace un coaching a las personas que quieren realizar su proyecto de negocio su emprendimiento esto que hablaba Armando Tauro que es tan importante para el movimiento de la economía de un país los micro emprendimientos a través de WhatsApp Marita Abraham la pueden buscar en Facebook como Marita Abraham ella es de Mendoza y nos hace llegar este curso que hace a través de WhatsApp que necesita tener conectividad a internet nada más dura 6 semanas esto empieza el 2 del 11 y te brinda este conocimiento que es coaching por WhatsApp también les quiero recordar que este 3 de octubre se realizará el décimo congreso de la asociación de recursos humanos de la república argentina ADRA nosotros acompañamos a esta institución que nuclea a todos los directores de recursos humanos desde el año 2010 que iniciamos nuestro programa el observatorio de trabajo allá en junio del año 2010 y bueno aquí tenemos uno donde nos agradecen a la conducción del programa estamos en otro medio por la difusión que le damos vamos a estar seguramente dictando con ellos cuáles son los objetivos el año anterior había sido sobre cultura digital y este congreso va a ser sobre recursos humanos ágiles le titularon así que ustedes pueden ingresar en todos los portales a la asociación de recursos humanos de la república argentina y ahí interiorizarse sobre las novedades que van a ir dando sobre esta temática también les quiero informar aquellas organizaciones que quieran tener la posibilidad de formar a sus equipos de trabajos en este proceso de digitalización el lunes 2 de septiembre o el 2 de septiembre comienza el programa de gestión estratégica de emprendimientos tecnológicos esto va a ser de 18 y 30 21 y 30 pueden ingresar a www.getacademy.com.ar interiorizarse interiorizarse sobre las 15 clases que va a tener este programa también pueden solicitar si son gerentes de recursos humanos de compañía gerentes generales directores pueden solicitar directamente ingresando a linkedin con saúl gómez y él les puede brindar este workshop en forma gratuita de dos horas donde lo interioriza de cómo hacer la transformación digital empoderando a quién a sus trabajadores y llegó salud innovatech este evento que tiene la particularidad y está organizado por cadime que es la cámara de instituciones de diagnóstico médico esto será en el marco de la expo medical 2019 esta feria y exposición que tiene que ver con el sector de la salud ahí van a poder tener la participación de charlas va a haber en stand donde van a estar todos los los sectores todas las organizaciones que están vinculadas al sector de la salud y tiene la posibilidad de escuchar a speakers a disertantes que van a hablar sobre la innovación en el sector de la salud ustedes pueden ingresar a salud innovatech.com punto ar y conocer los alcances y los speakers que va a haber los proyectos vinculados a la robótica al blockchain a la pediatría son todos proyectos que están vinculados a soluciones tecnológicas creadas por profesionales por mujeres por hombres por jóvenes por gente no tan jóvenes por equipo de trabajo que están teniendo una proyección importante ahí participamos en conjunto como les decía con la cámara de diagnóstico médico apoyo a también Cebatec la universidad de San Francisco que tiene sede aquí en la en la Argentina que es la universidad Singularity University Startup Olé la incubadora de Cadime ASEA que es la asociación de emprendedores de Argentina Cebatec que es una cámara que está vinculada a empresas con base tecnológica y nosotros este observatorio del trabajo que busca con esto impulsar la vertical de salud la G.R. Tech como se le dice en inglés impulsar este 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 nuevo fenómeno que es necesario que el hombre lo lidere esto será el 25 y 26 de septiembre así que pueden ingresar a saludinnovatech punto com punto ar y interiorizarse más sobre las líneas generales que tiene este evento bueno con esta noticia damos por culminado el compacto de noticias vamos a la tanda de radio y luego nos metemos de lleno para hablar con la licenciada en relaciones del trabajo especializada en temas de género y conviene con información viene con datos viene con número viene con muchas con muchas cosas de que pudo adquirir en su formación profesional en nuestra universidad de buenos aires que por algo es una de las mejores universidades del mundo vamos a la tanda de la radio la nota digital sitio de noticias y opinión la nota digital tu lugar de comunicación en la web www.lanotadigital.com.ar vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información ay pero que tarde que se me hizo me tengo que apurar porque si no no llego no llego no llego no pero seguro qué problema bueno vamos a encontrar una solución bancame ahí que en dos minutos estoy con vos bueno vos ahora te tenés que ir si pero yo quiero hablar de esto ahora cuando llegue a casa te llamo 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones cruzá siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos allí todos los vehículos deben darte prioridad luchemos por la vida descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios podés escucharnos en vivo informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video buscala y bajate la aplicación Ecomedios podés vernos en vivo en ecohd.com.ar ecohd.com.ar conéctate con nosotros twitter arroba Ecomedios 1220 el observatorio del trabajo embajada dsh organización internacional de directivos de capital humano capítulo argentina te presenta la entrevista del día bueno hoy tenemos el especial del mes de agosto de este año 2019 de la carrera de relaciones del trabajo de nuestra universidad de buenos aires que les decía que ingresen a la carrera porque es una de las carreras más elegidas porque tiene ahora Vicente nos va a contar un poco sobre la carrera pero relaciones del trabajo puntos sociales punto uva punto ar o la universidad de ciencias sociales que es sociales punto uva punto ar y bueno estamos aquí con la licenciada de relaciones del trabajo Ludmila Fredes con quien vamos a hablar sobre el trabajo de cuidado el trabajo el género el trabajo de cuidado no remunerado también vamos a hablar sobre varias variables trae datos trae números para reflexionar en cómo configuramos mejor al mundo del trabajo cómo lo hacemos más inclusivo desde una visión social de una comunidad y de la vida Vicente contanos un poco la importancia que tiene esta carrera de relación y el trabajo de nuestra universidad de buenos aires bueno la universidad la facultad de buenos aires en la carrera de ciencias sociales digamos creó la carrera de relaciones mejor dicho fue creada en el 30 años en 30 años y fue creada en derecho y digamos y después pasó a ciencias sociales lo que hay que tener digamos porque se entendió digamos que el área digamos del manejo la administración llamado personal recursos humanos capital humano como quiera que se llame requiere una mirada muy específica porque es multidimensional es decir es biológica psicológica política técnica organizacional por ejemplo yo le llamo al fenómeno biopsico sociotécnico organizacional entonces son todos rubros que requieren mucha especificación que están todos juntos y lo importante es que la universidad se ocupe y preocupe que lo hace a través de la carrera de relaciones laborales en cómo porque son los que teóricamente están digamos preservando alentando organizando toda lo que diría Carlitos Mars el amigo diría la fuerza de trabajo si eso no está atendido profesionalmente digamos comparado con el desarrollo vuelvo a la idea comparado con el desarrollo tecnológico y seguimos en las prácticas de trabajo del siglo XIX estamos en el horno la universidad de Buenos Aires está dando respuesta a esa necesidad muchas gracias licenciada quiere sumar un comentario en función de lo que parece porque yo soy graduada de la carrera de relaciones del trabajo y de la facultad de la UBA justamente y sumando a lo que aportabas me parece interesante pensar esto de que la carrera también fue de alguna forma incluyendo debates que se fueron dando en el contexto histórico de cada una de las etapas a lo largo desde su creación a la actualidad y como eso se fue transformando en un principio se analizaba las relaciones del trabajo con el enfoque industrial que es esto en relación de dependencia con los derechos de los trabajadores vinculados al sindicalismo la estructura sindical que nosotros tenemos que es muy fuerte y como también cuando atraviesa lo que fue la etapa neoliberal en la Argentina y sus efectos con la flexibilización y demás la carrera también estuvo discutiendo la problemática que se ataba a eso con la terciarización que fue uno de los conflictos más fuertes y en donde desde la carrera también se generaron debates investigaciones que llevaron luz a muchas de las cuestiones y que también en la última etapa se empezó a discutir y empezamos a tener ámbitos de debate también vinculados a lo que son los trabajadores de la economía popular o de la economía social que son los que de alguna manera antes se llamaban desocupados sin tener una actividad específica cuando muchos de ellos sabemos que desarrollaban actividades de sobrevivencia que muchos estaban o atados a algún programa social o a alguna actividad económica informal se le podría llamar y eso también es interesante porque fue como la carrera empezó a discutir esto y hoy en función de lo que me convocaban para hablar también es interesante poder pensar el trabajo a través de la perspectiva de género la clase trabajadora nosotros la analizamos siempre como una cuestión homogénea si se quiere citando a Marx no hubo un análisis vinculado a trabajadoras y trabajadores reivindicando las luchas que dieron las compañeras trabajadoras en su momento y los trabajadores pero quizás sí y a partir de este contexto histórico en donde las mujeres salen a la calle nosotros a partir del Ni Una Menos empezamos a ver cómo las mujeres coparon las calles copamos las calles y cómo también las disidencias sexuales empezaron a visibilizarse mucho más respecto a la problemática la discriminación y las violencias que sufrieron y eso también es un insumo importante a la hora de analizar el concepto trabajo porque hay problemáticas que son específicas vinculadas a eso Licenciada Fredes usted dijo algo muy interesante para poner luz en analizar este nuevo tiempo a partir de este fenómeno del Ni Una Menos de esta marea humana feminista que hay en el mundo porque han salido las mujeres en todo el mundo por suerte cuando usted habla del trabajo de cuidado no remunerado esto usted lo hace a través de visualizar los estereotipos que tiene una sociedad a nivel cultural ¿por qué no nos comenta esto? porque es importante para que los oyentes y quienes están en el diseño de políticas públicas de políticas de capital humano quienes se están educando tengan presente estos elementos para construir una sociedad nueva ¿no? Sí es interesante pensar eso cuando hablamos de ahora que se empieza a discutir un poco más que es el trabajo de cuidado no remunerado hablamos de trabajo de cuidado cuando nos referimos a todas las tareas que implican un trabajo doméstico o cuidado de personas con algún tipo de dependencia esto es hablamos niños hablamos de personas con discapacidad con enfermedades que pueden ser crónicas o no nosotros todas las personas atravesamos por periodos en donde necesitamos del otro para poder desarrollar nuestras actividades cuando estamos enfermos cuando tenemos algún tipo de problema y después nos recuperamos hay otras veces de que eso es de manera crónica todo ello implica un trabajo que nosotros se plantea que puede ser remunerado o no remunerado hacemos hincapié en que es no remunerado cuando se realizan en los hogares en la esfera privada y estadísticamente está demostrado que todas esas tareas de cuidado no remunerado las realizan las mujeres o sea hay un 76% en función de la EPH de las actividades que desarrollan las mujeres cuando se le pregunta qué actividades hace es ama de casa qué actividades implica ser ama de casa cuidar a los niños llevarlos al colegio hacer la tarea limpiar el hogar y una serie de cosas que esas tareas al no terciarizarlas es decir al no generar una contratación de alguna persona para que las desarrolle las desarrolla la propia persona y esa es la mujer la que lo lleva a cabo ¿por qué lo desarrolla la mujer? y ahí es donde nosotros decimos existe una desigualdad de género ¿realmente la mujer lo realiza porque tiene porque quiere porque tiene algún sexto sentido que implica que lo hace mejor que el hombre? porque si nosotros pensamos siempre que hay alguien enfermo o hay alguien que cuidar siempre termina siendo o la madre o la hermana o la abuela que se hace cargo de eso es una convención histórica tal cual y entonces nosotras desde el sector que discutimos este tipo de actividad decimos que en realidad no tiene que ver con que es una elección libre por parte de las mujeres sino que tiene que ver con una imposición que está atada a la cultura patriarcal cuando nosotros hablamos de cultura patriarcal hacemos referencia a las prácticas que posee la sociedad en donde existe una hegemonía de poder por parte del hombre hablamos del hombre no es que los hombres lo realizan de una manera a propósito sino que tiene que ver con una construcción social que lo que hace es legitimar la posición del hombre y en sí lo que nosotros planteamos es que existe ese hombre tiene ciertas características se plantea y cómo el mercado le genera valor a esa posición del hombre y que le atribuye esto de ser un hombre fuerte heterosexual productivo una serie de estereotipos que son los que se reivindican entonces todo lo contrario que somos las mujeres o las disidencias sexuales se encuentran en minoría y ante eso digamos de alguna manera la sociedad lo que hace es imponernos un determinado destino y ese destino si lo discutimos dentro del mercado de trabajo vamos a ver que tenemos también ocupaciones que también están territorializadas es decir ocupaciones que son destinadas a hombres donde podemos ver que los hombres tienen una mayor inserción vinculada a aspectos de fuerza de cálculo de actividades que están relacionadas con la cuestión estratégica ¿no? ¿por qué? porque el estereotipo del hombre es que él puede hacer mejor eso y las mujeres nos asocian más a cuestiones de sensibilidad de emoción de cuidar al otro ¿no? no es casual que los porcentajes más grandes de inserción de las mujeres en las actividades económicas de salud de educación sean tan altos digamos ¿por qué? porque justamente está relacionado a la asistencia que es a lo que nosotros nos atribuyen y que desde chicas nos plantean ¿no? como nuestro destino nuestra crianza tiene que ver con eso sí recién en el backstage hablábamos de que en el sector de salud tanto en Europa como en nuestra Argentina estamos hablando de arriba de un 70% de que son mujeres las que trabajan en el sector de la salud tomando relación a esto que vos decías pero también en el backstage hablábamos nos comentabas sobre datos que tenés de la encuesta permanente de hogares de la EPH que eso para los que no están familiarizados es un trabajo muestral de campo que se hace trimestralmente y después se compara trimestre igual contra trimestre del año anterior y la licenciada Luz Mila Freves tenía ahí unos datos interesantes de la EPH del tercer trimestre del 2018 eran ¿no? para mostrar datos duros concretos de esto que estaba hablando esta configuración que tiene la sociedad ¿no? esta convención para mostrarlo ¿no? Sí y que es interesante porque nosotros hablamos uno de los conceptos que habla la economía feminista la economía del cuidado es la feminización de la pobreza ¿no? que tiene que ver como ante las crisis económicas y como los sectores vulnerables afrontan esa situación uno cuando mira las cifras ve de que quienes más lo padecen son las mujeres y eso tiene que ver justamente lo podemos traducir en datos que es lo importante ¿no? que no son solamente dichos sino que ese concepto surge de datos y en la Argentina nosotros tomando justamente la fuente de la EPH podemos ver como la tasa de desocupación que tuvimos hablo del tercer trimestre del 2018 fue para los hombres un 7,8% y para la mujer un 10,5% digo hay más desocupadas mujeres que hombres en subocupación es 9,8% de los varones 14,4% las mujeres también muestra que hay que hay un porcentaje mayor y si nosotros miramos el empleo informal es decir el empleo no registrado podemos ver que del total de trabajadores informales el 37,0% es de las mujeres mientras que el 32,1% es de los hombres es decir en todas las variables vinculadas a a a empleo a desempleo a pobreza y demás las mujeres son las que estamos en menores condiciones ahora también sí, sí don Vicente pero por favor acá es igualdad porque si no no va a agarrar la licenciada Freddy yo sé que cuando salgo alguno va a atar algún quebracho y va a ser la hoguera y va a tratar de incendiarme en la hoguera ¿por qué? ahí está el problema yo le pregunto a la licenciada digamos esa línea o esa digamos ese mandato tan fuerte de que el hombre se apropiara de los trabajos no viene digo de que cuando el hombre en el estado primitivo tenía que salir a recoger los frutos y la mujer se cuidaba quedaba al cuidado de la cría digamos no no es digamos ojo con esto no quiero tirar abajo no, no, no porque puede dar porque tiene seguramente tiene una respuesta para dar no, no por eso no, no yo sé que algunos ya están juntando los quebrachos para quemarme cuando salga pero yo moriré en mi ley digo o sea ese para decirlo mandato de que el hombre tiene que salir este digamos hace que lo obligó a la mujer a quedarse en la cueva al cuidado como bien decís vos ahora yo por ejemplo es verdad lo que vos decís que por ejemplo la crisis del menú cuando se creó el plan de jefe de hogar los tipos rajaron y las dejaron a las mujeres con la cría sí y el porcentaje perdón una cosita que el porcentaje de jefas o sea cuando mirás las cifras de quienes eran las beneficiarias del plan jefes y jefas de hogares la mayoría eran mujeres claro y no era un programa destinado a mujeres no claro es lo que estoy diciendo claro por eso justamente huyeron de la cría el tipo cuando se vio que no 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 el aparato digamos no le daba el aparato psíquico para entender lo que estaba pasando los tipos huyeron y la mujer por supuesto como siempre con la cría se hizo cargo y por eso crearon jefas y jefes claro ahora yo digo hubo dos acontecimientos históricos muy fuertes siempre lo digo cuando hablamos de este tema de género desde mi punto de mi humilde punto de vista cuando los hombres concurrieron o vuelvo al exterior cuando los hombres tuvieron que concurrir a los frentes que eran millones de hombres es decir las mujeres sin hacer tanta laraca ocuparon los puestos fabriles de los hombres en tareas tan densas y riesgosas como por ejemplo la fabricación de explosivos y la siderurgia o sea la mujer cada vez que fue convocada en la emergencia siempre respondió pero ya no sé si estoy haciendo lío no 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 pero es así y demuestra también de que cuando la la crisis del 2001 es superada a partir de que empieza un crecimiento económico no hay una merma de las mujeres en la participación de la actividad económica y eso demuestra que en realidad digamos ingresan porque hay crisis y necesitaban llevar a sus hogares mayor dinero digamos para sostener la vida en la familia pero por el otro lado cuando ya se mejora el crecimiento económico se quedan y eso demuestra que en realidad la mujer cuando tiene la posibilidad elige trabajar digamos pero eso una cosa que también la discutíamos antes de ingresar que tiene que ver también con las posibilidades que se le da a esa mujer para poder desarrollar un destino dentro del mercado de trabajo porque si nosotros vemos que ante una crisis puede es porque culturalmente está aceptado de que la mujer ingrese a trabajar e ingresó ahora cuando estamos en una situación de crecimiento económico donde no hay crisis digo ¿qué posibilidades tiene esa mujer para poder elegir que quiere trabajar? digamos ¿por qué? porque la realidad es que por ejemplo si venimos de los sectores económicos más bajos poder acceder a un jardín maternal de jornada completa es decir de 8 horas que cualquier trabajo en relación de dependencia te implica 8 horas por lo menos no, no hay digamos hay muy pocos en la provincia de Buenos Aires hay muy pocos en el gobierno de la ciudad existen algunos vinculados a convenios con organizaciones con fundaciones y tienen otro tipo de nombre como UDI, EPI que son espacios de primera infancia y demás que no tienen detrás una institución educativa con un proyecto pedagógico digamos como lo conocemos en las escuelas o jardines maternales pero existe quizás algún tipo de espacio de cuidado en la provincia de Buenos Aires cuesta un poco más de tener este tipo de instituciones de 8 horas entonces si vos no tenés recursos tenés que esperar hasta los 3 años que tenga tu hijo o hija para que pueda acceder a una matrícula y estar escolarizado y durante todo ese periodo la mujer queda por fuera del mercado de trabajo porque cuál es el tejido social digamos que tiene para poder hacerlo o el cuidado de su madre de la abuela del niño volvemos a que las mujeres terminan teniendo ese rol o una contratación de una niñera y demás y entonces lo que vemos es que los sectores medios y los sectores altos son las mujeres que pueden ingresar al mercado de trabajo porque tienen otras alternativas para poder resolver las tareas de cuidado y eso se asocia con un término que es muy interesante que se llama corresponsabilidad social del cuidado que tiene que ver como el Estado el mercado la familia y las organizaciones comunitarias nos hacemos cargo en conjunto de las tareas de cuidado porque si nosotros no resolvemos este tipo de cosas los sectores más vulnerados son los que no van a poder ingresar las mujeres de los sectores más vulnerados al mercado de trabajo o a desarrollar alguna actividad económica que no necesariamente tenga que ver dentro del mercado de trabajo vos tenías también en la EPH unos datos que tenían que ver con el empleo formal hombres y mujeres y en la Argentina en la Argentina en organizaciones que hay empleo formal donde hay mujeres que están bajo el convenio colectivo de trabajo de su actividad en muchas organizaciones instituciones tienen guarderías licencias especiales comentanos un poco los datos de la EPH del tercer trimestre del 2018 y para que para que se pueda ver que bueno es muy bajo hay mucha gente que está fuera de eso si ahí vuelve a suceder lo mismo la tasa de actividad que tienen las mujeres es de 49,1 los hombres 69,5 y la tasa de empleo es 43,9 las mujeres 64 los varones y si miramos la brecha salarial que tiene que ver con la diferencia que existe de salario entre hombre y la mujer también es llamativa esto es un dato abril de este año que igual ahora con estos cambios y demás puede haberse modificado pero hasta abril en la Argentina las mujeres ganaban 27% menos que los hombres entonces ante igual tarea que existe igual salario que debería ser uno de los principios no sucede con las mujeres digamos y eso tiene que ver con una desigualdad de género y si hurgamos un poquito más hay otro tipo de problemáticas los espacios de conducción de las organizaciones de las empresas digo siempre si uno lo mira es conducido por la mayoritariamente mayoritariamente por los hombres digo no por las mujeres y volvemos a lo mismo tiene que ver con estereotipos de género o sea no tiene que ver con capacidad ¿cómo se deconstruye esos estereotipos y cómo construimos los estereotipos para una sociedad más inclusiva más diversa porque bueno en el programa anterior vino una licenciada en ciencia de la educación CEO de una gran consultora de un hair hunter de aquí de Argentina de un hair hunter que Carl Ferry era la firma y hablamos sobre inclusión y diversidad y cómo esto apunta al negocio ahora ¿cómo incluyendo rompiendo estereotipos cómo hacemos un nuevo modelo de vida porque para que haya negocio para que haya buena educación para que haya el desarrollo de una sociedad más equitativa más justa es necesario ir hacia un nuevo diseño ¿cómo diseñamos nuevos estereotipos? Sí en realidad yo creo que eso hay que atacarlo multidisciplinarmente ¿no? no podemos una receta única pero sí lo que creo que uno de los focos importantes es poder construir un sistema de cuidado regulado por el Estado donde cada uno de los actores podamos contribuir a la distribución de las tareas de cuidado es decir una de las cosas importantes por las que las mujeres no pueden acceder o si acceden al mercado de trabajo su proyección dentro de un empleo es acotado tiene que ver justamente porque está a cargo de sus hijos de un familiar enfermo y demás no es casual que en entrevistas en el área de recursos humanos le pregunten a la mujer qué cantidad de niños tiene o niñas y en qué edad los tiene al hombre por lo general no se le consulta si tiene o no hijos y en qué edad ¿por qué? porque se entiende que el hombre no va a hacer una dificultad que tenga o no hijos porque la mujer es la que se va a hacer cargo en caso de que se enferme en caso de que tengan que ir a un acto del colegio en caso de que tengan que llevarlo al médico en caso de que suceda lo que sucede con la contingencia de los niños eso es un impedimento a la hora de viajar en los trabajos que hay que irse ¿las mujeres pueden viajar? ¿pueden viajar? claro que sí el problema es que existe una condena también muchas veces por parte de la sociedad respecto a esas madres que deciden dejar ocho horas a sus hijos en un jardín teniendo no sé ocho meses ¿no? a mí me pasó desde lo personal yo tengo un niño de cuatro años que fue a jardín maternal desde los siete meses y me ha pasado que tomando un remis para ir a buscarlo a las corridas el dueño el taxista el remisero me haya dicho ay pobre sos madre soltera que el niño va ocho horas al jardín claro y no y en realidad tendría que ver con una decisión mía de seguir estudiando y trabajando y que vaya y yo pude acceder a ese jardín maternal porque bueno tengo los recursos para poder hacerlo pero no existen tampoco jardines yo digamos por supuesto estoy de acuerdo en todo eso y voy a contar una experiencia personal en una época mi mujer gran profesional mucho más inteligente que yo la verdad más linda que yo toma lindas cosas y empezó a ganar más plata que yo yo no es que ganaba mal ganaba mal y entonces este digo la experiencia de pronto cuando llegaba un fin de mes y decía bueno y además como era profesional guardaba toda la plata y era ordenada como toda mujer en el escritorio eso es un estereotipo su dinerío y entonces no es un estereotipo y a fin de mes agarraba el toco de plata que juntaba digamos con uno podrido a plata y me hacía fajos suponte de mil pesos y me decía bueno ahora anda al banco y deposita yo macho ítalo argentino alfa el famoso alfa de pronto decían que era este romeo claro o sea tenía un excelente poeta yo había que ser discúlpenme oyentes escuchadores había que ser muy macho para bancarse que la señora ganara más que yo digamos pero yo tomando esa experiencia y yo me sentía la verdad contento porque ella se desarrollaba pero te quiero terminar con esto yo lo que pretendo es que porque cuando yo por lo menos mi escucha mi escucha parece como que se le reclama al hombre digamos porque hubo una época hubo una época cuando empezó la revolución industrial la mujer que salía a trabajar era moralmente mal vista ¿dónde rompió la ley de la moralidad que ya no era tan mal vista en la época de la guerra por necesidad había que salir el hombre además no podía decidir porque él estaba en el frente y lo que decidieron era lo que estaban atrás entonces no y además creo que toda esta violencia de género y termino se nos está yendo la verdad también la seguimos afuera bueno la violencia de género es producto de que muchos hombres al ver que la mujer lo supera tienen cierto digamos N-1 cerebral y de pronto la agreden en función de eso he dicho y espero que hayan sacado los quebrachos de afuera cuando salen tiene que ver con algo que dijiste y la verdad que muy bien elegía la columna de innovación en el día de hoy que tiene que ver con algo que lo dijiste vos al inicio y me parece que la licenciada alumina a quien agradecemos profundamente que hayas venido a dialogar con nosotros a tratar de persuadir a la sociedad sobre sobre este nuevo fenómeno esta nueva visión tiene que ver con la conversación y la conversación es yo te digo algo vos me escuchas y reflexionamos sobre la idea sobre el parecer no hay mi verdad ni la tuya es una conversación si tal cual y una cosita más para plantear que no es como un cuestionamiento hacia el hombre sino que tiene que ver con la cultura en la que nosotros nos encontramos que es donde se pone al hombre como hegemonía y en donde tiene ciertos privilegios y que también el hombre es víctima de esa situación porque también se lo presiona y se le definen estereotipos que tiene que cumplir digamos entonces acá víctimas somos todos tanto las mujeres los hombres las disidencias sexuales que tenemos que hacer frente a eso haciéndonos cargo después en el caso de las violencias ejercidas digo con esto no justificar ni mucho menos que eso es otro tipo de cosas pero lo planteo desde esta discusión de lo que veníamos diciendo y me pareció muy interesante también un análisis que hacías al empezar el programa que charlábamos sobre el porcentaje bajo que hay en la mujer en los lugares de decisión como intendentas gobernadoras y ya nos estamos yendo que tenemos otro programa pero le agradecemos a la carrera de relación en el trabajo de nuestra Universidad de Buenos Aires agradecemos a la licenciada Ludmila Fredes y a ustedes que hicieron posible que podamos conversar sobre esto tan importante que es para la nueva sociedad que es la construcción de una sociedad más inclusiva a través del protagonismo de la mujer el hombre y de que eligió no ser ni mujer ni hombre nos vemos el próximo jueves aquí en el observatorio del trabajo ¡Gracias!